Queridos hermanos en el Señor Desde Creciendo en la Fe El canal de Dios en Youtube Donde te hablamos de Dios Y te llevamos a hablar con Él A través de esa promesa Que nos ha dejado nuestro Señor Como es la oración Desde la existencia nuestra Desde la existencia del hombre Desde siempre hemos clamado El auxilio de Dios ¿Alguna vez Supiste el grado de angustia Y desesperación que sintió El Rey David Cuando escribió El Salmo 69 Comienza así el Salmo En los versículos del 1 al 3 Y David, ese Rey Clamó a Dios en su angustia Diciendo Sálvame Dios mío Porque estoy a punto de ahogarme Me estoy hundiendo En un pantano profundo Y no tengo donde apoyar mis pies He llegado a lo más hondo del agua Y me arrastra la corriente Ya estoy ronco de tanto gritar La garganta me duele Mis ojos están cansados de tanto esperar a mi Dios Cuantos hermanos Como el Rey David Nos hemos sentido alguna vez en nuestra vida Quizás hoy en este momento Cuando sentimos ahogarnos Cuando sentimos hundirnos en un pantano profundo Que nos roba la alegría Y nos hace perder hasta las fuerzas Ya no tenemos donde apoyar los pies El agua casi que nos ahoga Y la corriente nos arrastra Ronco de gritar Señor Clamando tu ayuda La garganta me duele Y mis ojos cansados de esperar a ti Señor Dios Y cuando eso ocurre hermanos Necesitamos una cuerda que nos salve Pero una cuerda espiritual Esos son los primeros auxilios espirituales Y el más importante de ellos es hacer oración Es orar Eso hizo el Rey David Y Dios estuvo satisfecho con su oración Y fue escuchado Y recibió el consuelo El perdón y la misericordia de Dios La oración hermanos Es uno de los remedios curativos más grandes Místicos Y de fácil acceso para todos Hermanos Nuestro Señor Jesús Nos dijo así Así que yo les digo Pidan Y se les dará Busquen Y encontrarán Llamen Y se les abrirá la puerta Porque todo el que pida recibe El que busca encuentra Y al que llama Se le abre Y esta es palabra del Señor Del Evangelio de San Lucas Capítulo 11 Versículos 9 y 10 Gloria a ti Señor Jesús Y si necesitamos respuestas Es Dios mismo Es el Señor el que nos dará Esa respuesta en esos momentos Más precisos El Señor nos pide Que oremos Pero también nos pide Que nos ejercitemos En la fe En la oración Y dice la palabra Si ustedes creen Recibirán todo lo que pidan en oración Eso lo escribió San Mateo En el capítulo 21 Versículo 22 Porque Nuestro Señor Jesús Quiere que confiemos en su palabra Que creamos En su promesa De que escuchará nuestras oraciones Dios en su gran misericordia Nos responderá No siempre como queremos Pero nos responderá Y nos dará consuelo Y fortaleza Porque si es el Señor Es la mayor razón Del por qué necesitamos orar Con fe Porque es hablar Con Él Es entregar nuestro peso Es entregar nuestro dolor Es decirle que la cruz Nos ha tumbado Y el Señor También nos invita Cuando dice Estimo a los pobres Y contritos de espíritu A los que tiemblan Ante mi palabra Y lo dijo Isaías En el capítulo 66 Versículo Dios Y así Y así Nuestro Señor Nos invita En tantas ocasiones Como la viuda Y el juez Que no creía Ni amaba Tanto Tanto Oró Aquella viuda Insistió Ante el juez Que alcanzó El favor Que necesitaba Así como Jesús utiliza El ejemplo Del fariseo Y el cobrador De impuestos En el evangelio De San Lucas Capítulo 18 Versículos 10 y 14 Y muestra La importancia De la actitud Humilde En la oración Hermano Orar Es desarrollar Una relación Íntima Con Dios Es dejar En sus manos Con absoluta Confianza Como dice La palabra Con la plena Cerreteza De recibir Lo que esperamos Creyendo Con absoluta Confianza En las cosas Que no vemos A través De la oración Podemos conocer A Dios Como nuestro Señor Y Salvador Y no solo Para casos De emergencias Sino para vivir De la mano De Dios Para que un día También podamos Alcanzar La gloria eterna Prometida En el reino De los cielos Vamos ahora Con confianza A prepararnos Para este Encuentro Con Dios Y dejar En sus manos Nuestro clamor Nuestra necesidad Nuestro cansancio Nuestra enfermedad Nuestro dolor Nuestra tristeza Esa tristeza Que nos agobia Esa depresión Que nos asfixia Porque creemos En Dios Oremos juntos Mis hermanos Oración de la noche Oración de la noche Amadísimo Amadísimo Señor Señor Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Señor Dios Nuestro Ha llegado Este gran momento Este anhelado momento Señor Dios De disponernos Con voluntad Y con fe Desde aquí Desde la tierra Aclamar Aclamar a ti Señor A través De la oración A agradecerte Señor Por la vida Por este nuevo día Por este instante En el que Encontrándome Contigo Señor Siento La más inmensa Paz Bienvenido Señor Jesús Aquí en medio De nosotros Bienvenido Hijo de Dios Altísimo Señor Tú Nuestro Dios Nuestro ejemplo A seguir en el amor En la fidelidad En la humildad En la compasión En la misericordia En el perdón Eres ese ejemplo A seguir Amadísimo Señor Jesús Y porque confiamos En tu palabra Enos aquí Señor Postrados Ante tu santo nombre Y en tu divina presencia Para que Ahora que un día más Ha llegado a su final Señor Donde un día más De esta vida Que me regalas Hoy termina Quiero decirte Gracias Gracias por todo Cuanto ocurrió En este día Señor Gracias Porque tuviste presente En cada uno De mis momentos Gracias Señor Porque durante el día Me diste las fuerzas Para perseverar Me diste la alegría Señor Para dar alegría A mis hermanos Me diste la fuerza Señor En medio de la prueba Quiero darte Gracias Señor Porque hoy Tanto mi familia Como yo Tuvimos ese pan Diario Pudimos reunirnos Y compartir Señor Nuestro pan De este día Y te doy Gracias Señor Y te doy gracias Porque pude abrazar A mis seres queridos Y porque pude Ver A la gente Que amo Y saber que están Allí conmigo Cerca Aunque distantes Pero en mi corazón Unidos en espíritu Y unidos en tu amor Y en tu divinidad Señor Dios Darte gracias Señor Por estos momentos difíciles Que estoy viviendo Yo sé Señor Que son las pruebas De la vida Yo sé Señor Que el camino Es estrecho Y también sé Por tu voluntad Que la puerta Es angosta Pero quiero decirte Señor Que el peso de la cruz Me ha tumbado Señor Y quiero compartirlo Contigo mi Dios Quiero compartirlo contigo En medio de mi angustia Amadísimo Señor Suplicante de tu bondad Mi corazón Señor Lleno de confianza Eleva a ti Un grito de auxilio Un clamor desesperado Pidiendo tu ayuda Porque mis fuerzas Porque mis fuerzas Merman Señor El cansancio Me agobia El sol del día Señor Me debilita Y mi fe Y mi fe Mi pobre fe Se debilita Porque El peso Señor Me tumba A pesar de mi esfuerzo Y no quiero Y no quiero Señor Siento que se siento Siento que doy Dos pasos adelante Pero tres hacia atrás Señor Pero sé que tú puedes Sé que tú tienes Todo el poder Sé que eres mi Dios Se alejan Se alejan Sintiendo Señor Que mis fuerzas Se escapan Como el agua De las manos Dios Y mi mayor temor Dios No poder levantarme No poder sentir Tu mano Esa que hoy clamo Mi mano levanto Ante ti Amado Dios Confiando en que Me levantarás Confiando en que No me dejarás Tirado aquí Señor Confiando en que Serás Ese Padre bueno Y misericordioso Por terco Mi Dios Me siento Como un torpe Que pelea Inútilmente Contra la propia Maldad de la vida Oh Señor Jesús Oh Señor Jesucristo Hijo de Dios El Altísimo Tu amado Dios Que me has dado La vida Tu Señor Que permites La prueba Tu Señor Que te entregaste Por amor Tu Señor Que venciste la muerte Hoy te pido Vence Señor Vence todos Estos obstáculos Que me intentan Derribar Vence todos Estos obstáculos Que me roban La fuerza Y la esperanza Y la esperanza Y la confianza Señor Dios Ayúdame Ayúdame Cristo Ayúdame Dios Que tienes todo el poder Para cambiarlo En un instante No porque lo merezco Señor Señor Si no porque Tu me amas Porque Tu misericordia Es grande Porque todo lo puedes Y porque me aquí Ante Ti Señor Postrado Diciéndote Que creo Que eres el Hijo De Dios Que mi corazón Lo vive Sabiendo Que eres el Mesías Sabiendo Que estás aquí A mi lado Ven Dios Santísimo Bueno Ven y restaura Mis fuerzas Y levántame De esta caída Señor Así como Tú te levantaste No una Sino hasta Tres veces Señor Y luego La más gloriosa La más hermosa La más brillante La más trascendental Te levantaste De la muerte Y esto que siento Que en mi vida Es una muerte Oh Cristo Como levantaste A Lázaro Y como Tú Te levantaste Señor Toma mis manos Oh Dios Y levántame Señor Altísimo Gloria Y alabanzas A tu nombre Dios Gloria Y alabanzas A tu nombre Dios mío Todopoderoso Mi Señor Quiero darte Gracias Por todos Los beneficios Y el amor Que nos has Dado En el día De hoy Y quiero Y deseo Señor Pedir perdón Por todos Por todos Los males Que haya podido Causar Durante este día Pedirte perdón Mi Rey Mi Dios Mi Señor Por no haber Podido imitar De como Tú esperas Por no haber Por no haber Podido ser Ese ejemplo De Jesús Cuando fui duro Cuando fui egoísta Cuando fui desconfiado Cuando hablé mal Cuando respondí feo Cuando no pude sonreír Cuando me quejé Señor Cuando no hice el bien En que esperas Padre Señor Pues bien Es cierto Que me siento mal Por haberte ofendido Y me propongo Señor Con tu auxilio Para los próximos días No defraudarte Nuevamente Y no pecar Ayudado por tu Gracia divina Dios mío Una noche más En las que sueño En que tu abrazo Me fortalece En el que siento Que tu presencia Me restaura Las fuerzas perdidas En el que siento Que ya la cruz No pesa En el que siento Que tú A mi lado Eres esa fuerza Viva Esa roca En la que piso Es agua viva Ese manantial De vida nueva Te pido por favor Que en mi Esa confianza De tu poder divino Siempre esté allí Apártame Señor De los pantanos Y de las tinieblas Y de las tinieblas Pido por favor Que me eleves De mis falsedades Y de mis pretensiones Que he ido colocando Delante de mí En forma De conocimientos Falsos Y egoístas Te pido Que te lleves Restaura Restaura Señor Aquí estoy Aquí estoy contigo Los profetas Los profetas Los profetas Y de las tinieblas 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 Tempestades Se disipan Se disipan Porque de tu mano Señor La tiniebla Se ilumina Por la fuerza divina De tu luz Que es vida Que es verdad Que es palabra Que es promesa Eterna Y que es vida Nueva Gloria a ti Señor Gloria a ti Oh Dios mío Tú Que pones luz A estas noches Y haces Y haces que después De la oscuridad Amanezca Una nueva mañana Con su luz Brillante Radiante Un nuevo cielo azul Una brisa Que hace Menear las plantas Y alegra Las aves del cielo Que cantan Para tu gloria Has amado Dios Que en la noche Que va a comenzar Nos libremos De toda culpa Y que al amanecer Al amanecer De ese nuevo día Nos podamos Reunir nuevamente Para seguir Dándote las gracias Por estas bendiciones Quiero también En este instante Señor Por nuestro Señor Jesucristo Hijo tuyo Que en esta noche Cuides Mi cuerpo Y mi alma Y que sanes De este cuerpo Toda lesión Toda enfermedad Toda dolencia Toda duda Toda tristeza Toda desesperación Todo miedo Oh amado Jesús Sana Señor Mis recuerdos Sana mi pasado Sana Señor Este corazón Para que Por tu gracia Y por tu amor Pueda perdonar Y pueda abrazar Con amor Y pueda verdaderamente Vivir en paz Con todo mi prójimo Y ponerme en paz Con aquel que hoy No estoy en paz Porque tu Señor No quieres que yo Me presente Ante tu altar Si tengo algo pendiente Con mi hermano Y hoy A ti te ruego Ayúdame A poder ponerme en paz A poder abrazar Sin rencor A poder abrazar Sin envidia A poder alegrarme De los éxitos De mi hermano Los triunfos De mi amigo El progreso De aquel Que me rodea Y que no Que nunca Señor Ni la envidia Ni el rencor Ni el resentimiento Ni el egoísmo Ya me puedan Volver a invadir Oh Dios Sangre de Cristo Me cubro Con tu divinidad Sangre de vida nueva Y me sello Contra toda potestad Maligna Y sello Mi familia Y mis bienes Y mi empleo Y mi vida Y mi alma Mi cuerpo Mi corazón Mi mente Mis pensamientos Mis palabras Y mis actos Y tú sabes Por quien también Te quiero pedir En esta noche Tú sabes El dolor Que en mi corazón Hay Y la tristeza Que hay Por esa persona Especial Por esa persona A la que quiero Que llora Que sufre Que extraño Ayuda Señor A la gente Que quiero Ayuda A mi familia Ayuda A los que me han Despreciado Ayuda A los que me han Señalado Ayuda A los que me han Juzgado Y condenado Señor Y ten compasión También de ellos Porque Seguramente Que sus corazones También están áridos Y por eso Clamo en este instante Para ellos Y para mis seres amados Que tu amor Nos inunde Que nos devuelva La alegría Que nos devuelva El deseo De amar Bendito tu nombre Señor Dios Gracias Señor Gloria Y alabanzas A tu nombre Mi Dios Bueno Aleluya Señor Jesucristo Tú Jesucristo Amado Hijo de Dios Tú eres Nuestro Mayor Refugio El que nos Mantiene Seguros Ven Divino Hijo De Dios Libranos De las Tristezas De este Mundo Libranos De cualquier Enfermedad Hoy te decimos Sí Señor Sea tu Amor Sea tu Protección Sea tu Guía Sea tu Bendición Sea tu Verdad Tú Nuestro Dios Y Nuestro Señor Cuídanos Esta noche Mientras Dormimos Solo esperamos Que nos Inundes De paz Y nos Cuides Con tus Ángeles Celestiales Les envíes A que nos Guarden En nuestros Caminos Una noche Más Pero un Día Menos Y confiamos En ti Señor Y hoy En familia Descansamos En tu Amor Tú Eres Nuestro Dios Todopoderoso Quien Nos Abriga En las Noches De frío Deja Que tu Presencia Nos Inunda Señor Recorre Estos Cuerpos Cansados Heridos Enfermos Agobiados Débiles Y Restaura Fuerzas Ven Divino Espíritu De Dios Arde Arde En nuestro Corazón Y con esa Llama Viva De tu Amor Sana Y purifica Y restaura Y libera Y santifica Ven Espíritu De Dios Dejamos Dejamos En tu Presencia Dios Amado Todas Nuestras Preocupaciones Y te Pedimos Que nos Tengas Bajo Tu Mirada Solo Así Estaremos Seguros Con tu Protección Oh Padre Nuestro Tu Fuente De Fortaleza Eres El Que Nos Mantiene Unidos Y Seguros Defiéndenos De los Enemigos Defiéndenos De la Maldad Del Opresor Del Mentiroso Y ahora Que este Día Se Acaba Y ahora Que conoces Mi Angustia Y ahora Que sabes Que creo En ti Que espero En ti Y ahora Que he Dejado Mi Temor Y mi Angustia Y mi Dolor Y mi Enfermedad Y mi Miedo Te pedimos Señor Jesucristo Que nos Aguardes Bajo Tu Amor Con tu Gran Misericordia Restaures Nuestra Vida Perdones Nuestras Flaquezas Y Debilidades Libranos Amado Dios De Las Penas Y Castigos Que Merecemos Por Nuestro Pecado Que Nuestro Corazón Este Siempre Contigo Y Que En el Sueño Amado Dios Podamos Sentirte Podamos Gozarnos De tu presencia Señor Hoy Poderoso Dios Suplicantes Clamamos Que Renueves Todas Nuestras Energías Ilumínanos El Camino Con tu Claridad Ese Que Mañana Nos Espera Ese En el Que Tú Estarás Presente Justo En esos Momentos En que Sabemos Que Te Necesitamos Y Estarás Presente En cada Momento Para Darte Gracias Para Alabarte Para Bendecirte Para Adorarte Y Glorificarte Señor Oh Dios Mío Todopoderoso Escucha Todas Nuestras Plegarias Recarga Nuestros Cuerpos Con Salud Y Protégenos En esta Nueva Noche Que Ahora Señor Está Aquí En Medio De Nosotros Oh Jesucristo Nuestro Señor Haz De Esta Una Noche Tranquila Y Serena Llena De Paz De Tu Presencia Y Concédenos Al Final De Nuestra Vida Una Muerte Santa Señor Que Nos Esperes Ese Último Día Gozosos Y Alegre De Saber Que El Cielo Nos Espera Por Eso Aquí Señor Y Antes De Ir A Dormir Quiero Entregarte Quiero Entregarte Amado Dios Mi Cuerpo Y Mi Alma Tú Me Los Diste Y Hoy Los Pongo En Tus Santas Y Benditas Manos Divino Dios Para Que Me Guíes Para Que Hagas En Mi Según Tu Voluntad Y Para Que Tu Compasión Me Acompañe Siempre Y Tu Misericordia Me De La Fortaleza Que Necesito En Este Camino Señor Y Justo En Medio De La Prueba Señor Te Te Pongo Mi Necesidad Que Bien Conoces La De Mis Hijos La De Mis Amigos La De Mis Familiares Y Las De Todos Aquellos Hermanos Míos Que Se Encomiendan A Nuestra Oración Y Bendícenos Y Míranos Con Compasión Y Como Al Leproso Hoy Sánanos Señor Yo te Doy Gracias Porque Aunque No soy Digno De Que Entres En Mi Casa Señor Confío Y Creo Y Te Digo Que Solo Una Palabra Tuya Bastará Para Sanarme Señor Para Sanar Este Hermano Esta Hermana Este Ser Amado Y Querido Que Pongo Hoy En Tus Santas Manos Glorioso Señor Bendito Y Soberano Rey Gracias 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 Por Tu Bondad Gracias Divino Rey Eterno Aleluya Gloria A Ti Jesús Abrázame Señor Y Restaura Mis Fuerzas Y Ahora Que Me Has Levantado De Esta Caída Fortalece Y No Me Suelte Señor Restaura Mis Fuerzas Por Completo Y Sé Tú Mi Sirineo De Hoy En Lo Adelante Señor Gloria Y Alabanzas A Tu Nombre Cristo Redentor Y Eterno Aleluya Señor Aleluya Señor Gloria Y Alabanzas A Tu Nombre Mi Señor Y Mi Dios Gracias Una Vez Más Y Buenas Noches Mi Dios Ahora Si Tengo Que Ir A Descansar Mi Cuerpo Para Que Mi Alma También Repose Y En Este Sueño Se Encuentre Contigo Una Vez Más Amado Mío Llénanos De Tu Paciencia De Tu Esperanza De Tus Ganas De Luchar De Humildad Para Que Esa Luz Se Vea Cada Vez Más Cerca Y Más Brillante Para Que Deje De Ser Inalcanzable Ayudanos A Todos No Solo A Mí A Todos Los Que Hoy Clamamos Con Confianza En Tu Poder Divino Dios Para Que Encontremos El Mejor Camino Hacia Eso Que Tanto Buscamos Que Se Sane La Felicidad Completa Y Eterna Amado Dios Que Solo Encontramos En Tu Presencia Gloria Y a Ti Amado Jesucristo Hijo De Dios El Altísimo Que Aunque La Vida No Es Fácil Siempre Podamos Mantenernos Unidos A Ti Tomados De Tu Mano Siempre Podamos Hablar Contigo De Lo Que Necesitamos Que Siempre Señor Confiemos En Ti Y Gracias Y Bendícenos Dios Bueno Y Eterno Y Danos Una Noche Santa En El Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Gloria A Ti Señor Gracias Señor